La creciente violencia en Guanajuato ha hecho víctimas a las infancias. En los últimos nueve años se han acumulado 970 niñas, niños y adolescentes asesinados, en su mayoría con arma de fuego. El último caso fue el de un niño de siete años que fue una de las víctimas de la masacre perpetrada en el balinario La Palma, en el municipio de Cortazar. En el sitio, otras seis personas fueron ultimadas, entre las que se encontraban familiares y seres queridos. El año más violento fue 2020, en plena pandemia, pues 189 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en pleno confinamiento y distanciamiento social. Fue en 2016 cuando se reportó el menor número de víctimas, con 38. Las cifras anteriores son un conteo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indica que de enero a marzo del presente año se reportaron en el país 220 infantes víctimas de asesinato doloso y en Guanajuato se registraron 24 ocupando nuevamente el primer lugar. Para el coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, mientras el Estado no asuma su responsabilidad, Guanajuato seguirá ocupando los primeros lugares de asesinatos en infancias. La persona definitiva en el año de tiempo que es central que cumpla la ley, y eso lo hiciera el escenario cuando lo dio radicalmente. El activista aseguró que existe una responsabilidad, que es la responsabilidad fundamentalmente de la identidad afectiva. La investigación de los hechos, una investigación atropeada, poder policial, poder sancionar con todas las condiciones de eficiencia y respecto de derechos humanos para sancionar los hechos y evitar la impunidad. El activista aseguró que existe una responsabilidad compartida entre la autoridad estatal y federal para atender el problema de estos delitos relacionados con el crimen organizado. Informa para Zona Franca, Alfonsina Ávila. 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 Zona Franca, Alfonsina Ávila.